En aquel entonces teníamos muchos militantes. Claro, no como ahora, ahora hay más. Pero, ¿cuántos militantes llegamos a tener? Como ocho millones. Y obtuve treinta y un millones de votos. ¿De dónde salían la mayoría de los votos? Pues de ciudadanos sin partido o de militantes de otros partidos. ¿Qué les pareció necesaria la transformación y tuvieron confianza en nosotros? Entonces, es lo mismo ahora. Hay que convocarlos, no cerrarles las puertas, no decir, ah, no, tú vienes del PRI, tú vienes del PAN, tú vienes del PRD, tú vienes del Movimiento Ciudadano. No, 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 es de sabios cambiar de opinión. Y si van a llegar, porque así va a suceder, de afuera, ¿por qué los que están adentro? Vamos a permitir, sin convocar, sin llamarlos, sin entenderlos, que se vayan. Claro, todo tiene un límite, ¿y cuál es ese límite? Pues la decisión de cada quien. Cada quien es responsable de sus actos. Pero no decir, ya se fue, ya, vamos a esperar. Si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo, es porque seguramente los va a consultar. Para decirle a ustedes qué opinan, y si al final deciden, pues vámonos, o tenemos esta otra posibilidad, nos están ofreciendo esto. Si hubiésemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazos, trampas. Entonces, yo me sentiría muy mal, pero no, tengo mi conciencia tranquila. Y afortunadamente, en las encuestas, se demuestra. Porque si una encuesta, imagínense, hubiese salido distinta, una. O el margen, hubiese estado reducido, pues entonces sí habría más elementos.